Muy contentos, ¿no? Esto significa que la decisión de retomar, de volver a empezar con los viajes del IMSSERSO es una decisión de gobierno que está tomada y que hay que trabajar, eso sí, muy rápido porque la puesta en marcha de un programa de esas características es muy compleja y se lleva aproximadamente unos seis meses de tramitación, así que si queremos volver a ver turistas del IMSSERSO a partir del otoño en playas como esta, el gobierno se tiene que poner a trabajar ya para que la adjudicación y todo el papeleo, toda la tramitación se pueda realizar en estos plazos. Realmente el IMSSERSO es un programa que se creó para mantener el empleo en las zonas turísticas de España y tiene mucho más que ver con turismo, con economía, con trabajo que con asuntos sociales. No es un programa social, a pesar de que pueda estar incardinado en ese ministerio de una manera circunstancial, creemos que este es un programa que además por su envergadura, por el colectivo al que se dirige, por los colectivos empresariales afectados, estamos hablando de cientos de hoteles en toda España, agencias de viajes, transporte, etcétera, 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 tiene que ser un proyecto de gobierno en su totalidad, no puede pertenecer a ninguno de los partidos que forman el pacto de gobierno, sino que tiene que ser un eje estratégico de la recuperación del turismo español. Pues mira, en Benidorm te he dicho, aproximadamente se venden unos 160.000 paquetes en un año normal, viene a ser el primer turopeador español de invierno. Unos 40 establecimientos hoteleros trabajan en este programa, algunos de forma parcial, otros de forma integral. Creemos que pueden ser más de 2.500 los trabajadores directamente afectados que prestan servicios en estos establecimientos. Poníamos, ahora mismo solamente hay abierto apenas 6 hoteles de los 140 que cuenta esta ciudad, que ha hibernado durante todo este periodo de invierno, pero ahora ya sí, con la esperanza, con la vista puesta en ese objetivo de la vacunación, vista puesta en el 17 de mayo, fecha posible que los británicos puedan volver a viajar, o la vista también puesta, pues bueno, en qué va a ocurrir en Semana Santa, vamos a ver cuáles son los datos, vamos a ver si podemos abrir cierre perimetral o no.